¿Tienes con Leslie? ¿Tienes con Omar? Cuéntamelos. Bueno, ahorita realmente estamos manejando tres proyectos que son los que están comercialmente listos, por así decir, ¿no? Tenemos el dueto con Leslie, que es el dueto Aria. Tú sabes que Leslie tiene los años del mundo cantando conmigo. Ella es voz, tu teclado. Ella es voz, yo teclado, así es. Y decidimos montar las canciones que por muchos años hemos interpretado en grupo, o en grupos, en los grupos donde hemos estado, pero en un formato de dueto, así es. Está el trío Bosa, que es con Víctor Rodríguez y con Rodolfo Zul. Ok, espérame, ¿cómo sale este rollo con Leslie? ¿Cómo la contactas? Leslie tiene mucho que no sabía yo de ella. Bueno, realmente nosotros no perdemos el contacto, ¿no? Por una cuestión de amistad, cada determinado tiempo, ¿qué onda? ¿Qué haces? Y en algún momento ya habíamos intentado hacer este formato, pero por X o Y no lo continuamos, ¿no? Los dos hemos tenido cambios así medio drásticos en nuestro estilo de vida y de repente se pierde uno. Pero cuando es una relación de amistad y de trabajo, tú sabes que eso continúa siempre, ¿no? Así que nos volvimos a encontrar. Sí, habitualmente, o cotidianamente, a lo mejor que no le tratas tanto si ya no están trabajando. Así es. Pero, ¿cómo fue que dijiste, vamos a tocar, vamos a tocar? O sea, ¿te salió un contrato? No, no. Ella te dijo, oye, quiero cantar. No, no, como te comentaba, ya el formato ya lo hemos intentado anteriormente, por X o Y no le hemos dado continuidad. Pero ya estaba, o sea, simplemente era en parte por divertirnos, por volver a tocar las canciones estas que fueron parte de una época en grupos como Icaro o Foro 8, donde estuvimos, ¿no? Cuando tocabas con Icaro, yo no te conocía. O sea, sabía quién eras, pero no hablábamos, güey. No. Hasta que estuvimos trabajando, nos tocó trabajar. Sí, pero no, no, no. El señor que toca en todos lados al mismo tiempo. El maitro. El omnipresente. Sí, hombre. Sí, hombre.